Hola amigos, somos acá en un nuevo video para acá chicos, como soy el título de hoy, no arrancamos de la mejor manera en esta temporada, como ustedes vieron en el capítulo anterior, por suerte le ganamos 3 a 0 a Newbels, pero bueno, en estos dos partidos que jugamos, no nos fue de la mejor manera, y bueno, espero, nada, antes de arrancar con el video de hoy, no se olviden de dejar un buen like, se suscriban, compartan este video con todos sus amigos, y ahora sin nada que decir, les dejo con el video de hoy, chau. Y bueno chicos, acá estamos de vuelta en el cuarto episodio, si no me olvido, de esta nueva temporada de Futbolista de Platense, y bueno, a ver, como ustedes ya vieron en el anterior video, salimos campeones del torneo pretemporada, y le ganamos a Calleres, creo que fue contra el que jugamos en el anterior partido, ahora se los digo bien, nosotros le ganamos a Newbels, le ganamos 3 a 0, que gané con un gol mío, sí, con un gol mío y dos asistencias, no, con dos goles y una asistencia, ahí te lo dicen. Bueno, ahora sí, vamos a jugar acá, que nos va a tocar jugar contra el grandioso Globo Huracán, partido de visitante, partido complicado se le podría decir, Huracán está en el puesto 15, y bueno, veremos cómo nos va en este partido de la temporada. Ahí está, como jugador de partidos, jugador estrella, Santino ha anotado 4 goles en los últimos 3 partidos, impresionante, sorprende Santino todavía en el puesto. Y arranca este partido, esperemos ganarle a Huracán al Globo. Bajo, ojo, ojo, ¿le pega? Ah, bueno, bien, mira, 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 acá, 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 concentro. Bueno, bien, 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 pase largo, pase largo. Perfecto, va, tiki, ah, bueno, bien, 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 dale, dale, estamos jugando bien, estamos jugando bien. Esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces, porque es esta la ordena. Toco de vuelta. Cuidado, que puede terminar en gol. Qué buena pelota. Oh. Bueno, atapada, pero la jugada sigue viva. Chivos, también quiero decirles una cosa, que seguramente este verano de Argentina, en Argentina, que va a ser, está haciendo verano, el 21 de diciembre. Seguramente, en estos últimos días, que yo tome el colegio este martes, seguramente, después del martes, que seguramente voy a tener hasta las 4 de la mañana, es peor de todo eso, puede ser que haga un video, un directo, mejor dicho, en mi canal de Twitch, 24 horas despierto, un directo de 24 horas, por los 200 suscriptores, que creo que es antes de subir un video, agradeciéndolos por los 200 seguidores, creo. No me acuerdo si subí algo sobre el tema de los 200 seguidores, pero bueno. Y para hacer algo más, más emocionante, más lindo, voy a hacer un directo en mi canal de Twitch, después, en uno de estos próximos videos que suba, les voy a decir bien todo y todo, cómo va a ser, qué di, y todo eso, pero ya les, ya me encantaría que ustedes ya se vayan instalando Twitch, que me hacían en mi canal de Twitch, que ya tengo todo, que tienen todo en la descripción, no se olviden, ahí abajo del video, tienen todo de mi canal de Twitch, tienen todo mi cuenta de Instagram, de TikTok y de Twitch, ahí tienen toda mi información, todas mis redes sociales que tengo. Entonces, bueno, me encantaría que hoy o otro día, pero que sea antes del directo, que se lo descarguen, y después que ustedes me vean en el directo 24 horas. Y seguramente vamos a jugar Fortnite, después lo planeo bien, lo pienso bien, pero creo que voy a jugar Fortnite 24 horas, tipo, en directo jugando Fortnite, porque salió la nueva temporada, además, entonces, más lindo todavía. Pero bueno, sí, seguramente no, estos días en mi canal de Twitch, hago un 24 horas despierto. Ojo, dale, por favor, por favor que no entre. Bien, bien, no entro, no entro, no entro, dale, dale, dale. Por favor que no lo metan, dale, saquen, saquen. Sacá la pilota, sacá la pilota, sacá la pilota, por favor que tengo un miedo tremendo, dale. Ahora tenemos que estar un poco más tranquilo, tenemos que descargar 1 a 0. Estamos 0 a 0, no me gusta nada, bien, ojea, lo digo, Olivera. A ver, a ver, a ver, a ver. No, a ver, a ver, a ver, suelo. Tiki, dale. De vuelta, te vas. Oje, dale, 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 en este corner. Acá, acá, acá. Ay, casi. Ah, bien, bien. Casi, casi, dale, dale, dale. Bueno, dale, dale, chau. Estamos a nadie, que por Dios estaba muy cerca. No, estamos muy complicados. Me sacan la pilota, no me sale una. Todo por mi culpa. El golpe por mi culpa. Mínimo un empate. Y además, por acá, es un equipo más o menos, pero... Ojo. Ahí va. ¡No! ¡Qué pésimo! Estamos jugando pésimos. Pero son... Dale, jueguen para adelante. ¡Uy! ¿Cómo me enojan de estos bots de FIFA? Vayan adelante, dale. Vayan talleres en la final de la Copa Libertadores en los últimos minutos. ¡Uy! No se puede creer. El empate, chicos, el empate. No, 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 no. No se puede creer. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, 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 por Dios! ¿Cómo pude saber? ¿Cómo salió el equipo? ¿Cómo salió el equipo de esta manera? No sé, no lo puedo creer. Al último minuto, lo empatamos, chicos. ¡Vamos! Partido o algo así. Sí, también, otra vez más, jugué partidos, que la rompo toda como jugador ahora. A ver, quedamos terceros con cuatro puntos. Segundo va Banfield con seis. Y Lanús primero con seis también. Los clásicos. El clásico de... El clásico del sur. Lanús, Banfield, Banfield primero. ...de Córdoba, que está, que va en el puesto 19, también le está yendo bastante complicado. A Talleres con tres puntos. Ganó solamente un partido y el otro lo perdió. Y vamos, veremos cómo nos va a nosotros. Esperemos ganarle a Talleres. Y de vuelta. Pero de vuelta. No, tengo cuatro goles en los últimos tres partidos. De vuelta. La mía noticia es que el anterior partido. Excelente. Se ve, ¿quién es? Bueno, no sé quién es. Y arranco el partido. Arranco el partido y espero meter un gol mínimo. Ojo. Va, ojo. Me voy. ¡Ay, qué mal! Casi, casi, dale. Jugador a seguir. Excelente. Perfecto. Me meten como jugador a seguir. Como mejor jugador al partido. El que puede ser que termine. ¡Oh, no! Ni 15 minutos duramos. ¡Ay, no, no! Igual, y bien, y bien. ¡Ay, por suerte! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡Guido Herrera! ¡Ay! ¡Ay, no! Estamos a nada de que entre. Estamos a nada de ir. ¡Ay, se va! ¡Oh! ¡Perfecto, madre! ¡Ese fue el centro! ¡Qué bien le pegó! ¡Oh, Dios, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, no, no, no! ¡No se puede creer! ¡Al palo! ¡Ay, palo! ¡Le pega el arco! ¡Se escapa la pelota! ¡Está menor! Un a cero perdimos. Una victoria, un empate y una derrota por ahora. Bueno, a ver si sería como el juego del partido. Seguramente no. Y bueno, chicos. Espero que les haya gustado un montón este video. No se bien que la próxima semana voy a subir la quinta parte. Pero bueno. Estamos en el puesto 11. Con 4 puntos. Va primero. River y Patronato segundo. River con 9. Y Patronato con 7. Y bueno. Eh. Y el próximo partido va a ser contra Goddys Cruz. Y bueno, chicos. Espero que les haya gustado con todo este video. Si les ha gustado, no se dan un buen like. Suscriban, compartan este video. Con todos sus amigos, como dije al principio. Y bueno. Como ustedes vieron. No nos fue de la mejor manera. El primero empatamos con un gol mío al último minuto. Y en el segundo perdimos una serie contra Talleres. No jugamos para nada bien. Del equipo y yo. No jugamos bien. No nos entendíamos. Y bueno. Nos costó lo del segundo partido. Y bueno. Ahora sin nada más que decir. La próxima semana no se olviden que va a haber un nuevo capítulo. De esta nueva serie. Chau. Chau.